y qué decir de lo que ha sido este compromiso esta nueva victoria para tu equipo contento de lograr los tres puntos que fue lo que trabajamos toda la semana pero bueno hoy la verdad que quiero dedicarle el triunfo y los goles a mi hijo álvaro que está cumpliendo dos años y esto de estar lejos de casa de no poder compartirlo con él de haber concentrado todo el día ayer también la verdad que me hace extrañarlo muchísimo a él a mis dos hijas a mi mujer que están bueno mirando en casa a este triunfo y los goles son son para ellos que son el gran sostén en mi carrera por eso la celebración del batman si traje la careta no sinceramente no sabía que me iban a sacar amarilla por eso eso es un gran error mío porque puedo perjudicar al equipo pero bueno se lo merecía es el superhéroe favorito de álvaro y qué más lindo que poder regalárselo con un festejo así así de felipe hablar de tu momento y hablar del momento de manucci no un equipo que llegó al campeonato sin partidos de práctica y que la intensidad pues hemos hemos visto que a lo largo de los 90 no se pierde esto gracias al trabajo del cuerpo técnico ellos nos dan las herramientas nosotros lo ponemos en marcha dentro de la cancha obviamente hay veces que no salen las cosas o que nos frustramos un poco quizá el partido pasado también estábamos arriba en el marcador y terminamos sufriendo un empate pero yo creo que se vio un poco más de lo que nos pide pablo se jugó con una intensidad bastante bastante buena y eso no va a llevar lejos en el torneo seguramente para terminar el lucho el fútbol es lindo creo que jugar un equipo debe ser lo máximo pero a veces también te privas de esos momentos con la familia con tu hijo si es lo que tiene la carrera está nosotros hacemos un gran esfuerzo no todo es color de rosa siempre no sólo estamos lejos hoy estoy lejos de mi casa desde mis hijos sino también de toda mi familia en uruguay mi mujer con toda la familia ya en argentina también que nos extrañan un montón y que obviamente nos gustaría estar festejando este día todos juntos pero bueno nada te juro que no veo la hora de irme acá de llegar a mi casa poder abrazar a mis hijos a mi mujer y festejar el cumpleaños de álvaro muchas gracias está felipe rodríguez ahora vamos a la comba san jugador de la universidad de san martín